2K 2K 10 10 ¿No está grabando? ¿Grabá, pues, niño? ¿Y para qué voy a grabar? A grabar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué rato tenía que estar grabando? ¿Ya fue? Yo sí. Para que vean cómo es la Yuri de pésima la babosada. Ahí me dijo un montón de cosas. La quería agarrar desprevenida porque los suscriptores vieron también cómo es ella. ¡Ay, está lindo! ¡Mira, hasta de mariquita me trató la babosada! ¡Está vergón! Es que eso sin que yo lo diga. ¿Cuántas veces le he quit... No, nada. Fuertes declaraciones, verdad, Dios. Solo me la charrangané. Mejor pelíquenmela. Niña. Veo unas flores que vienen allá, dijo Don Rega, flores de colores. Pero deja ya marchitas. Mejor pelíquenmela. Mejor pelíquenme. Mejor pelíquenme. Sí, mejor pelíquenme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se van a tomar la basura porque siempre se vuelve a regar. ¿Ah? Siempre se vuelve a regar. No porque se ha mejor pelíquen. ¿No porque se ha mejor pelíquen? No, porque se ha mejor pelíquen. No, bueno, no. No, no. Pero bueno, no. ¡Ah, no! Yo ese aro voy a llevar el día que me muera en mi cabecita. Allá viene la bebida vaca Lola Vaca vieja Que la vean como ella viene a echar su bebida Y ese es un milagro Que la de la mujer Ay no mucha Bueno verdad ya les dejé enfocado Lo que me dijo la Yuri verdad Así es como ella me trata ¿Me trata así o no? Todas las veces Esa risita la delató ¿Va que sí o no? Yo no puedo dar a favor ni encontré nadie Es que bien sabes Que como es una gran pésima Aquel día ella mataba a la Daniela ¿A mí a dónde? De aquella vez que fui mal Yo estaba en el debido baño Y me quería tocar Tocarla quería matándola Estaba del buche La tenía que solo le guindaba las patitas a la Daniela Va que sí Va que sí Yo le he ido a quitarle a la Daniela Y le digo no anda quitarle a la Daniela Y ella es el lobo A mí Ustedes vieron todo mal Es que no fue así las cosas Mejor vayan a pelicársela Es que sí le pegó Yo me logré uno Y yo cuando me pegó Yo me fui a encargar Y yo le dije Loro andaba esa patada a la Yuri Con la nube La Yuri va a matar a la Daniela Es que para que vean Que imagínense Y uno no se puede dejar Que lo mate una bicha ¿Sí? Sí, esta desgraciada Es una gran psicópata En el vaticomio debe de estar La desgraciada ¿Y cómo tiene? Anda a cosas muchas menores Ah, sí Ella es mayor de edad Y la Daniela es menor Y también la Ileana Y les pegó Don policía Don policía Si ves los videos Ves a traer Allá arriba Vive Por donde los ardones Ustedes no lo pregunten Por taca Y si hubiera llegado El oro Estuviéramos descansando En paz Y a mí Yo me la iba a dar Y hasta 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 No pero A ver si les agarro feo Y no ve que la La Yuri La Yuri Ahogarse Que haría En el bar Y pedirte Así Vas a decir Que no es Mentiras Y todo Es puro show Es puro show Pero si De eso Si la querían Matar Tengo un suscriptor De que Todo Lo que a mí Cuando me estaba Molestando Todo Me pregunta Y me dice Es verdad Están diciendo Es verdad Que le pegó A Daniel Y vos Que le vas a responder Decíjelo en cámara Mejor Eso es mentira Ah Y chiste La desgraciada Chista Yuri tiene la cara De sinvergüenza Todavía Es verdad O es mentira Yuri Eso es algo Verdad Así es Es verdad También También ¿A dónde? No Si le pegó Si le pegó Si yo también llegué Y yo hasta un vergazo En la puerta Me dijo ¿A dónde? Allá Cuando fuimos a la barra Es mentira No No dice No Eso sí No Está raro Eso Pues sí Como andaba Bien drogada Había 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 fumado De esas hojas No había fumado De esas hojas De tigüilote No es que Esa vez Si le había agarrado Hasta yo logré Un Un verga Porque cuando yo quería Abrir la puerta Ellas la abrieron Y po que me dieron Así a mí Yo Yo fui Ajá No Y no había baños De mujer Peliquenmela Pero había mujeres Adentro Pero es que Era grande Verga el que había Y yo dije Puyas Las voy a dejar Apartar a estas niñas O me violan Entre todas Dije yo A las dos No se niega El pelo En esos apuros Nos vamos a ver El 24 Nosotros Nos entendíamos No le quisimos Hacer nada No podía Que era otra cosa Y eran demonios Porque ella andaba Pues si En su momento de locura Y nosotros Lo respetamos Eso Oigan como le dicen Psicópata Loca Enferma Oigan Y que le Y que le quieren decir Que anda en su momento De locura Que es eso Yuri El que Cuando le dicen Que uno anda En el momento De locura Momento de locura Hay bastantes locuras Ellas que digan De cual Bueno Están bien Pues si Arrieta Las agarró Esa es locura Psicópata Niña No dice Es loca Tampoco Eso se ve feo Pero No se puede Eso se ve feo Pero Para las orillas Háganlo Porque es como Tierra Porque aquí Los bolitos No van a poder Caer También También Es que el día Yo quede doblado Ahí Pero no digan Pero también Y llena seguido Lo vengo allá Reposado Uta tampoco 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 Chechita Usted Bien ¿Qué? Ah pues si Ya no Siguieron hablando Del desbergue Que hubo ese día Unos iban Irse para La cárcel Otros Iban Estar En la tumbita Otros Iban Para el manicomio Otros Iban Al psiquiatra Al psicólogo Porque yo Traumado Había quedado Y con que A usted Un bombazo Le puso Que ya ve Y fue al suelo Ah sí Esa vez No les he contado En ese En ese mismo día No recuerdo Cómo fue No fue ese mismo día No fue ese mismo día No Quebré una de vida Tampoco No Sí Ah pues no Ah pues qué día fue Pero vengo La otra vez La última vez Fue Me pegó un empujón Que andaba rascado De aquí Porque fue así Pero yo como andaba Este Debil Así andaba ebrio No Dice No Si andaba debil Y vino Acuérdense Los hombres No se ve más fuerza Que una mujer Y uno me empujó Y yo como andaba algo Pues sí Debil Ajá Debil Y yo me caí Y pasé De pegar todo Esto de ching De la pared Pero no Porque yo también Les voy a contar algo Y dos Vayan a decir Que es mentira Yo a las bichas Las voy a hallar A las tres Encerradas Y Y a mí me empujaron Y yo caí en medio De las dos camas Por eso No Yo caí de primero Yo caí de primero Yo estaba que ya había un solo Se tiraba Y la cama Estaba ahí Nosotros estábamos ahí Haciendo una pijamada Y este Y vino Gina Y se nos tiró Así encima Encima de ustedes Me he tirado A gozada Y aparte Yo arriba Porque había Estaban dos camarotes Yo arriba Bien despatarrado Así Y de ahí Fue donde me caí Yo no les he caído Encima Ustedes Chambrosas No Aquí estaba La cama Aquí Aquí estaban Los dos camarotes Caí Aquí De los camarotes De encima Cayó la Dani Y la Yuri Encima de mí ¿Creen que Mancito Que tenía Y yo ¿Dónde fue Que me caí yo? Pues yo Amanecí raspado Y morado Yo no me acuerdo Tampoco Eso sí Ya no podemos dar No pues Uy A ver que Este fue En el debido sueño Por eso De la vez que Ay Te caí del sueño No huevos Y amanecí morado De la pierna Y del brazo Pero que no La hamaca Se cayó conmigo Pues Ay bien No Quiebrela pues De todos modos Pagada Ya está Ya le compré Transporte Ay vaya Bruja Te dijo Mira Con el pelo Ya Cualquiera Cualquiera Se confunde Ay no Mucho Vaya ya quedó Así el parque De Nuestro debido Nuestro debido Parque Ya quedó así Ve Limpito Niño Ya pueden Venir A emborracharse Si ven Este video Y nos vamos Despidiendo De este video Saluditos Y bendiciones Suscríbete